Y ahora prepárense a disfrutar del mejor DJ DJ Jason con pura mermelada de la buena Para mi compadre, Sergio González, Ando y José Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo ahora Cándale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá, pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto, si se camonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría, porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un barrandero Que oiga mi consejo, pues la felicito Que uno llegue después de unos traguitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que al marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel López Dice, voy, ay, hombre Doctores, Calvi Strachos Y al resto, Machu, ayú El condor herido al pingo se fue La Virgen del Carmen lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso está el problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Que si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor El érito de José Rueda de Santa Marta A los niños Daniela Isabel y María Luisa Bula Y a Roberto Antonio Jiménez Ayer la volví a ver después de tanto tiempo Era mi novia la que más quería Y por cosas del destino se marchó Supe que se había casado Y se había ido muy lejos del pueblo Dicen que para olvidarme Quería borrar toditos los recuerdos Pero el mundo es pequeñito Y se vuelve al cahuete ante el amor Ay cuando la vi Quise abrazarla y darle muchos besos Verla de nuevo con el pelo suelto Como lucía para agradarme a mí Ay se sorprendió Y hasta quiso esconderme en la mirada Pero al pasar yo vi que se volteaba Y detenidamente me miró Hoy me pregunto si es feliz con él Tal vez me estoy metiendo en contravía Pero por siempre no te hago saber Que yo te estoy queriendo todavía Pero por siempre no te hago saber Que yo te estoy queriendo todavía Y es que ayer cuando te vi cerquita Y que tus labios me pedían un beso En esa boca que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo que aún me quema todavía En esa boca que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo que aún me quema todavía Y a Jaira, y a Iré, y a Estefan, y a Arguelles Las hijas de Carmen Y a Jaira, y a Estefan, y a Estefan Dios es el que manda, es quien muestra el camino Y es malo no obedecer sus designios También es malo luchar contra el corazón Porque nunca habrá distancia Ni rebeldía que el amor no venza Cuando el amor es del alma Te cubre de los pies a la cabeza Aunque huyas y te escondas A donde estés te encontrará el amor No huyas de mí Porque yo estoy en todos tus caminos Hoy siento que hasta el aire en que respiro Trae el aroma que tiene tu piel No huyas de mí Si estás a tiempo vuelve ya conmigo Que yo te espero con todo el cariño Para adorarte como lo hice ayer Si tú supieras lo triste que es Vivir con alguien que no ama De veras Pero por si o por no te hago saber Que en mi palacio hace falta una reina Pero por si o por no te hago saber Que en mi palacio hace falta una reina Y es que ayer cuando te vi cerquita Y que tus labios me pedían un beso Ay en esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Todavía En esa boca En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Todavía Fui tu primera vez Tu primer hombre Tu primera vez Tu me dejaste sin saber De que vendría otra mujer A curarme las heridas Mira Y yo te juro como hombre Que te he dejado de querer Porque hay otra en mi vida Mira Y yo te juro como hombre Que te he dejado de querer Porque hay otra en mi vida Mira Suelta 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 Viene Viene Seguro lo que tú sabes Seguro lo que tú sabes Todo eso yo te lo enseñé Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Que te enseñé a querer Que te enseñé a querer Tiene todo corazón Ay quiero que me escuchen El apinadito Fui tu primera vez Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Quise a ti Tú me decías que en el amor Es triste cuando una mujer Juega con un hombre bueno Pregunto Pregunto quien te hizo mujer Contigo nunca fui feliz Esto es el fin Y hasta luego Viene Suelta Suelta Viene Suelta Suelta Viene Dice a ti Seguro lo que tú sabes Seguro lo que tú sabes Todo eso yo te lo enseñé Recuerdo tu primer beso Te plabas con mi caricia Esto fue la primera vez Viene Oh que se sube 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 Ay Oye Viene Oye Viene Dice así Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Oh que se sube 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 Viene Suelta Suelta Suelta, suelta, suelta Viene, suelta, viene Dice a ti Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Viene, viene Luis García Y el afinadito Esa es la renovación Fui tu primera vez, fui tu primer hombre Que te enseñó a querer, que te enseñó a querer Oh, que se sube, que se sube, que se va, que se sube, que se sube, que se sube Viene, viene Suelta, 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 suelta Viene, viene Dice así Seguro lo que tú sabes, seguro lo que tú sabes Todo eso yo te lo enseñé Para los bogotanos, Juan Sebastián, Nicolás Alfonso Castro Bertal Los hijos de Dalia Son bendecidos Ponte lo más me toca irme de tu vida, yo no soy lo que pensaste Tú no mereces en tu historia una persona como yo te lo aseguro Tú te mereces una vida diferente a la que yo te estoy brindando Tú necesitas alguien que te brinde tiempo, tú necesitas quien respete tus espacios Perdóname, yo fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón cuando moró y en otro brazo se entregó Culpable soy por ver tus lágrimas caer Culpable soy por no poder corresponder a quien la vida me entregó Palma y en tu cuerpo me entregaste por completo Y por eso te prometo Nunca voy a superarte Esperarte ni a olvidarte lo prometo Perdóname, no fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón cuando moró y en otro brazo se entregó Ay mi amor Perdóname Que no te arrepentirás Y una amistad sincera La de Beto Burga y sus hijos Ponchito, Maciel y Carlos Alberto Y en Santa Marta El pollitico Jesús David Quintero Dios no miente pollito Me duele el alma verte triste, verte sola No sabes como me siento yo Y soy consciente que esto que te estoy diciendo no tiene perdón de Dios Ay somos humanos pero no lavo mis manos escondiendo mil errores Por Dios te pido que no me guardes rencores Por Dios te pido nuevamente me perdones Perdóname No fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón cuando moró y en otro brazo se entregó Culpable soy por ver tus lágrimas caer Culpable soy por no poder correr Esconderla que la vida que la vida me entregó Tu alma y tu cuerpo me entregaste por completo Y por eso te prometo Y por eso te prometo Nunca voy a superarte ni a olvidarte lo prometo Perdóname No fuiste tú la que falló No fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón cuando voló y en otro brazo se entregó Tajo Tremendo mi corazón pero querendón, querendón Tremendo mi corazón Y así se quiere Y así se quiere Y vos rosos y Jores Puente Hay hombre DJ Jason En concierto Aplastante Compadre Jairo Ya has ganado No digas jamás no volveré Que nadie sabe sus caminos Después que juré no volveré a amar Vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien Que eso de tener al viajero Porque al separarla a la distancia Digo en mi añoranza la quiero Ya no te verás al amor mi adorada Irás de mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena Cantar de mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y yo ayer lo que en la mía tanto deseaba Como explicar a mi tierra natal Que allá en Valledupar se durmió mi guitarra Ay linda y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz Ay pero que tiene Que trajo a mi la pasión Ay como te quiero mi amor Como te quiero Ay como te quiero mi amor Como te quiero Para la linda Estefany Bava Rendón Sentimiento Sentimiento Música Vuelvo a querer sin ni ayer mirar, como el tuyo no haga importarme Si lo que se muere no regresa, ni todo el mundo negra lo sabe No, no diré que solo reirás, que nunca empezar vendrá linda Por cualquier camino que no es diosa, no hallarán rosas sin espinas Tú podrás pensar que no viva la vida, que no sea realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te arreglas ya no habrá más sueños Y tantas canciones ya no tendrán versos, porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación le daré a mi región, que por una pasión, que al valle mi poesía Y linda y rebelde mi amor, lleva mi verso en su voz Ay, pero que tiene, que trajo a mí la pasión Ay, como te quiero, ay, como te quiero mi amor Como te quiero, ay, pero que tiene, que trajo a mí la pasión Ay, como te quiero mi amor Como te quiero, ay, como te quiero mi amor Yo, si, rati, jes, paki Nya mama, mondi, motna, umabili Magi, eh, margo, pondo, junya, tahero Odero, magi Hmm, 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 hmm A la vez, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 Ya me voy de tu vida Corazón Ya me voy para siempre Y me voy Como el loco que mira Que sufre Pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Y hoy moré todo porque te amaba Y luché por tenerte a mi lado Pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay por qué tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti y decir de mi amor, de mi vida? ¿Qué puedo decirte a ti al encontrarnos en un mañana? Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor en mi alma pousaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Maldaniel El mejor alcalde de la Guajira Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un nuevo mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy nos separa Y el amor Ese que un día te tuve Se fue como ángel en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quería nada Y hoy solo tengo el alberida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor En mi alma posada Y que un día lloré Solo en la cantina Y un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé solito en la vida ¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí Como agua para el sediento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar al jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Será negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabanera Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte Más no pude Volaste con rumbo Hacia las nubes Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste Es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Quien pudo amarnos más que Dios Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento Quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento Quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer Ni sueño Recuerda que te di La mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento Lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes Que amarte mal no pude Volarte con rumbo Hacia las nubes Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes Te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada De aquel amor tan grande Mister Lula Grupe Tardo Grupe Tardo Y el afinadito Con la renovación Oye compadre Te voy a contar algo Usted no sabe Cuente compadre Cuente Ahí va No me es un trago compadre Compadre no sabe Compadre no sabe Que a tu mujer Yo me le vuelvo al patio Cuando usted está durmiendo Yo también tengo un secretito Que contarle compadre A ver a ver Ahí va Si supiera usted compadre Si supiera usted compadre Lo que yo hacía Cuando usted se iba de viaje En su casa me le pedía No lo puedo creer Y su mujer disfrutando compadre Es que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ya y ya y ya y ya y ya y ya Mister Blas Y el afinadito La renovación DJ Jason Con la champeta criolla También de Soya Compadre yo se lo digo Su mujer es tremenda Cuando salía a la iglesia Se iba a encontrar conmigo Si quieres pregúntale a mi amor Ayer a que aprovechaba Ayer a que aprovechaba Cuando compadre salía Apenas daba la espalda Y el mismo me le pedía No lo puedo creer Así es compadre Porque camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente William Junior Y Luis García De nuevo Se formó la renovación Ahí viene Ahí viene Ahí Ahí se formó la peluque Ahí se formó la peluque Cuando ambos se emborracharon Ninguno de los dos sabía lo que decía Ni hacía Ni hacía Cada uno salió por su lado Y al día siguiente cuando amanecía Llamaron a sus mujeres Para ver con quien ella dormía Y por una de las bocinas Salía una voz que apenas se oía Machuca 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 Oye Y es que eso compadre Ahora no se respeta Y eso es que son sacramentos Ahí 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 se formó la peluque Ahí se formó la peluque Cuando ambos se emborracharon Ninguno de los dos sabía lo que decía Ni hacía Ni hacía Ni hacía Cada uno salió por su lado Y al día siguiente cuando amanecía Llamaron a sus mujeres Para ver con quien ella dormía Y por una de las bocinas Salía una voz que apenas se oía Machuca 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 Máí En mi mundo Y no puedo sacarte de mi Y no puedo olvidarte mi amor Porque no aguanto la soledad Yo te quiero, tu lo sabes Porque tienes que hacerme sufrir Si yo solo vivo es para ti Quiero vivir tu mundo de amor Eres tu mi sueño Y no pienso despertar jamás Eres tu mi realidad No más que yo Solo en la vida Vivo pa' hacerte feliz mi amor Quiero hacerte sonreír Mientras vivas No puedo seguir ocultando ese amor Y haces tanto daño a tu corazón Porque está enamorado Yo sé que me estás queriendo también Pero al entregar te sientes temor De tenerte entre mis brazos Déjame besarte y tocar tu corazón Para darte mi pasión Para amarte Déjame besarte Y tocar tu corazón Para darte mi pasión Para amarte Trinidad, Echeverry Y Carolina, Paola, Verde ¡Viva! Música Que bonito es quererte, tienes motivos para vivir Sentir tus besos llenos de amor porque tú eres quien me hace encantar Solo pido que me quieras y que me des la oportunidad Porque tu vida voy a cambiar, hacer en ti una linda ilusión Es tan inocente que no sabe que es amar Señor Quiero tocar tu pasión, ser tu dueño Nada en el mundo haré pa' hacerte sufrir Solo quiero ser de ti, ser tu dueño No puedo seguir ocultando ese amor que haces tanto daño a tu corazón Porque él está enamorado, yo sé que me estás queriendo también Pero de entregarte sientes temor de tenerte entre mis brazos Déjame besarte y tocar tu corazón Para darte mi pasión, para amarte Déjame besarte y tocar tu corazón Para darte mi pasión, para amarte Déjame besarte, déjame besarte y tocar tu corazón Voy a dar mi pasión, para amarte Déjame besarte y tocar tu corazón Quisiera saber lo que siente tu alma, tu realidad La curiosidad, cada día aumenta la angustia en mí Es una zozobra que me invade todo y no me deja en paz Quisiera meterme en ti y leer tus sentimientos Una explicación, dame una señal para yo entender Creo que es lo mejor para retirarme o quedarme ya ¿Por qué me confundes? Porque a veces siento que estás y no estás Dime la verdad mi amor Aunque duela, dime la realidad Te soy sincero, lo que más quiero es tener tu amor Ahora confiesa, de lo que quiera, dime por Dios Porque entre más pasan los días me enamoro Y van creciendo más y más mis esperanzas A veces pienso que es mejor quedarme solo Y no continuar O sea, hay algo así que te impide darme todo Si te da miedo confesarme que me amas Defíneme esta situación de cualquier modo Pero hazlo ya Ay, mi niña Como a mi mi María Para meterlo en tu corazón Suave Me hace yo creer que te gusto y que algo sientes Por mí Y eso despertó Algo bello que de pronto es amor Porque a diario crece Y me siento en la necesidad Siento que no aguanto más Y te llamo para saber de ti Prometí que no Pensaría en ti Pero no aguanté Y mi corazón Cuenta en ti Porque entre más pasan los días me enamoro Y van creciendo más y más mis esperanzas A veces pienso que es mejor quedarme solo Y no continuar O sea, hay algo así que te impide darme todo Si te da miedo confesarme que me amas Defíneme esta situación de cualquier modo Pero hazlo ya Porque entre más pasan los días me enamoro Y van creciendo más y más mis esperanzas A veces pienso que es mejor quedarme solo Y no continuar Si te da miedo confesarme que me amas Si te da miedo confesarme que me amas Y no sé Y no sé Good children make sweet family Y no sé Y no sé The family will be happy If you bring up good children in your family Where there is cooperation Plus understanding Minus bad character You will be love sweet family And you know Sweet family make good feelings Where people will live in peace I want sweet family You want sweet family You want sweet family Where people will live in peace I want sweet family You want sweet family You want sweet family Who will be happy If the people in the village are good people They plan together And work together Might not bad character There will be a good village And you know Good villages make good cities Where people will be happy Where people will be happy Where people will be happy If all the people in the cities love themselves And respect the love of the land Eh 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 Minus tribalism There will be a good cities And you know Good cities make good families Eh 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 Where no man will be oppressed I want sweet family I want sweet family You want sweet family You want sweet family Girls and food will live in peace I want sweet family You want sweet family You want sweet family Girls and food will live in peace If all the countries put their heads together And try to solve their problems And the KB might not land disputes There will be no good countries And you know, good countries make good continents Where there will be number ones If all the countries work together Our brothers and sisters Mine was wickedness There will be no good continents And you know, good continents make good universe Where mankind will live in peace I want a family You 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 want a family ¡Ay, Dios mío! Es que con las nenas no hay quien pueda Después dicen que somos nosotros Sara, Sofía, Luigi y el ángel de mi hermano Paloma Hay quien la ve cuando me mira no conoce Quien la ve cuando me mira no me habla Pero cuando la dejo en su casa Lo primero que por su mente pasa Es llamarme a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger Ya estoy lista para ti La verdad me siento mal Yo me quiero desahogar Por favor pasa por mí Ella sabe bien que yo No doy pa' decir que no No me puedo resistir Y por eso cuando quiere me busca Porque sabe que yo tengo su cura Y el que ella quiere pasa la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Pasa por mí Quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio no está De ñapa salió Así que no te preocupes mi amor Es que ella quiere pasar la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina ¡Báilalo, gózalo! Luis Alexander Padilla Y su mamá Y en Barranquilla Héctor Osorio Quillo Rojas ¡El líder! ¡El líder! ¡Y yo fuerza! ¡El decano! ¡Habrá José Carlitos Y José Saúl ¡Los decano! ¡Y vaya! ¡Eber Luis! ¡Y el pollito quintero! ¡Virme! Ella quiere que me vaya cuando llego Pero cuando yo me voy comience el cuento De una comienza la llamadera Diciéndome que la noche está buena Y que el novio se va a acostar Díganme qué puedo hacer Yo me quisiera juiciar Pero en esta situación ¿Quién se puede resistir? Con semejante mujer Con semejante bombón Me disculpa con aquel Que no voy a mencionar Pero hago la aclaración Díganle que yo no tengo la culpa Esa loca es la que siempre me busca Y es que ella quiere pasarla bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina José Carreño, Raúl Matiz Y José Chichedaza Profesionales de talla Ay, es que ella quiere pasarla bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Daniel y Toñito Jiménez Barranquilla Ay, es que ella quiere pasarla bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Y en Barranca Bello, fello, solano Y en Riguaya José Mendoza Ay, federal Con la bendición de Dios Andrea Carolina Y Rubi Mucho cariño Activado mi pana Agarra pareja que llegó DJ Jason Con estos petardos de corazón Para que lleguen a las chicas Con amor Se han propuesto a lastimarme en herida Donde más me duele Tanto sufrí por este amor querida Pero así no se puede El quererte ha sido como un pecado Reinojitos de cielo Sufro mucho en ver cómo me han quitado Lo que en mi vida más quiero En estos momentos quisiera saber dónde estás Y sé que en tu pensamiento seguro que me encuentro yo Y aquel que logró separarnos con su falsedad No se imagina el daño que nos hizo a los dos No se imagina el daño que nos hizo a los dos No se imagina el daño que nos hizo a los dos Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Ver mi vida en mejor tiempo Que mi negra apareciera Matando este sufrimiento Y yo quisiera Yo quisiera Ver mi vida en mejor tiempo Padre José, Miguel Copen, Sandro Zuchini y Alvaro Alvaro Javier, guiándola a su ir Mucho precio ¿Qué sería lo que hizo mi corazón Pa' sufrir un castigo Si su delito ha sido dar amor Y un mundo de cariño Tan bello que fueron esos amores Yo era feliz contigo Hoy solo pienso en hacerte canciones Vuelve por Dios te lo pido Lo que te dijeron es falso Te puedo explicar Analiza y piensa que fue buscando la separación Y yo que entregaba mi vida y lo ya hasta el final Pero tú te alejaste sin darme explicación Pero tú te alejaste sin darme explicación Pero tú te alejaste sin darme explicación En mi vida y lo ya hasta el final Soy un hombre responsable En mi pecho hay una mina De un amor inagotable Y yo en mi vida, ven mi cielo Soy un hombre responsable Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Ay, ven mi vida, ven mi cielo Soy un hombre responsable Y yo en mi vida, ven mi vida, ven mi vida Y yo en mi vida, ven mi vida Madre, me quitará su corazón sacando Me daría mucha tristeza Que es el afinadito En serio, me dijo que Vio a una mujer que Tus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Madre, no le debete Y atrás viene lo que a la que va a cantar Dice así Primero que mi hijo me habían obligado A casarme por conveniencia Tu padre y su madre que hoy han vivido De apariencia Pero que por su gusto es triste Que al infierno se vaya a quejar Yo nací de mala Dice así Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Mi corazón sangrado Pero que por su gusto es triste Que al infierno se vaya a quejar Yo nací de mala Merecía la dama en su pena Merecía la dama en su pena Merecía la dama en su pena Mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Merecía la dama en su pena Suelta, suelta Viene Dice así ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me dijo la dama que yo la buscara En mi sueño que la consolara Mientras tus ojos lloraban Viene, 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 viene Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Dice así Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Merecía la dama en su pena Como el corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Merecía la dama en su pena ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me dijo la dama que yo la buscara En mi sueño que la consolara Mientras tus ojos lloraban ¿Viene? ¿Rey J. Cardi? ¿Dónde están los buenos sentimientos, compadre? ¿Viene? Viene, 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 viene ¿Viene? Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Mucho, cómo, 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 cómo Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama en su pena V spells,apanese,ÜND, stakeholder la consolara, mientras mis ojos lloraba, dice así, que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla, me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras mis ojos lloraba, que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla, dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama su pena, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, vacílate, los mejores vallenatos de Diomedes, de Farid Ortiz, Miguel Morales, los Zuleta, los Betos, Jesús Manuel y muchos más, con DJ Jason, ahora grabando con la voz sensacional de Curramba, Ralf y Polo, pa' que sientan el machetazo. Ay, yo no tengo vida tranquila, yo no tengo vida tranquila, yo solito vivo llorando, Dios me obrita ni un consuelo. Se me fue el amor de mi vida, se me fue el amor de mi vida, me estoy triste y desconsolado, si por ello sufro y me muero. El día que se fue mi moneda, yo quedé llorando, cada vez que yo la recuerdo, eso a mi me duele. Por donde quiera que yo voy, te vivo pensando, lloro, sufro y piso mi mal, y tú no comprendes. Rafael Palma y Manuel Martínez, esa vozura. Pero es que ella nunca pensé, compadre, que yo la quería, compadre, que yo la adoraba, tal vez nunca se imaginó, compadre, de que ella era mi compadre, de que estaba en mi alma y ella era mi, vamos a ver, compadre, que yo le decía, y ella era mi, vamos a ver, compadre, de la que le hablaba y me dejó llorando a mí, me causó una pena, hombre. JJ Mestra, Augusto de Grande, Yelraba 96, Solita Montería. JJ Mestra, Augusto de Grande, Yelraba 96, Solita Montería. JJ Mestra, Augusto de Grande, Yelraba 96, Solita Montería. Ay Dios mío, ¿por qué le mandaste? Ay Dios mío, ¿por qué le mandaste? A mi alberte dolor más grande, que hasta llora mi corazón. Ay, yo como hago para aliviarme, yo como hago para aliviarme, este sufrimiento tan grande, que me llevo tu desamor. No entiendo por qué mi morena, te vivo llorando, sé que a diario yo le decía, mi amor no me dejes. Y por donde quieras que yo voy, te vivo pensando, lloro sufrí, te hizo mi mal, y tú no comprendes. Ay, que rechimulera, mi querido, corazón. Pero tal vez ya no me hizo, compadre, que yo la quería, compadre, que yo la adoraba, tal vez no puse a imaginó, compadre, que ella era mi compadre, que en mi alma yo estaba ahí. Y ella era mi mujer, compadre, que yo le decía, y ella era mi mujer, compadre, de la que le hablaba, y me dejó llorando a mí, que es una pena, hombre. Gracias.